hola amigos de youtube hoy les voy a compartir mis tips para hacer las ondas sin calor así que acompáñenme ya con el cabello lavado vamos a desenredarlo muy bien primero desde puntas hasta la raíz para que no se dañe el pelo así me lo peino porque como pueden ver no tengo mucho cabello vamos a aplicar un protector de calor este es de l'oreal y tiene protección de hasta 450 este es un producto que me encanta es el de wow es un protector pero a la vez hace como efecto de espejo y permite que el peinado dure por más tiempo no tengas frizz es un producto esencial damos un poco de secador para quitar la mayor parte de la humedad del pelo y así poder hacer las ondas mi cabello es muy finito por tanto me gusta siempre que voy a peinar lo quitarle el exceso de agua siempre que uso el secador no lo pego mucho a la raíz y siempre lo mantengo desde arriba para evitar frizz también mantengo una temperatura adecuada no demasiado caliente aunque demore un poco más en secarlo esta es la diadema que va a ser toda la magia la compré en amazon y es muy fácil de colocar primero dividimos el cabello en dos partes iguales como pueden ver lo llevamos hacia adelante peinamos bien y ahora colocamos la diadema la ajustamos con un clic que viene también en este set y vamos enrollando en porciones pequeñas nuestro cabello como pueden ver tomo la parte de arriba y la voy enrollando siempre hacia atrás y así sucesivamente cada vez que enrollemos que demos una vuelta el pelo que cae se va a unir con el que está debajo y así vamos trenzando lo poco a poco hasta llegar al final es un procedimiento bastante fácil solo que hay que agarrarle la práctica a lo mejor la primera vez que lo hagas no va a quedar tan bien pero una vez vayas practicando estoy segura que te va a quedar mucho mejor que a mí particularmente me gusta mucho esta técnica porque deja el pelo muy bonito y sobre todo no lo dañas con tantas herramientas de calor casi siempre lo hago en las mañanas cuando me doy una ducha y voy a estar en casa o en la tarde cuando me lavo el cabello y voy a demorar en acostarme porque muchas lo hacen y las felicito pero sinceramente a mí en lo particular no me gusta dormir con la diadema porque duermo muy incómoda a pesar de que su material es bien suave cómodo y acolchado no creo que estoy diseñada para dormir con el pelo amarrado nunca me ha gustado ya colocamos todo y ahora a esperar algunas horas para ver el resultado ahora sí vamos a ver cómo quedó debí haber esperado un poco más de tiempo pero tengo que salir así que vamos a ver unas ondas perfectas me encantan vamos a aplicar un poquito de aceite para las puntas de nuestro cabello y vamos deshaciendo las ondas poco a poco así se ven de acuerdo al tipo de pelo que tengas vas a esperar el tiempo que necesites o que desees y mientras más esperes pues mejor va a quedar que creen a mí me encantó que de una onda muy bonita muy elegante chica lista para cualquier tipo de ocasión si te interesa comprar esta diadema voy a dejarte el link de mis compras en amazon para que puedas adquirirla sígueme para más bye